¡Muy señora, no sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Miles de mujeres encabezaron este domingo una marcha por las principales calles de la ciudad de Oaxaca para exigir justicia y un alto a la impunidad en la violencia feminicida en el marco del Día Internacional de la Mujer. Entre miles de manifestantes que salieron este 8 de marzo y convocaron a participar en el paro este lunes, la periodista y feminista Soledad Jarkin Edgar afirmó que la desatención gubernamental ha generado que en los últimos años sean más mujeres las que tomen las calles cada día. El hecho de que aumente la violencia tiene que ver con tres cosas. Primero, para mí, primero, la presencia del crimen organizado. Dos, segundo, que hay más armas en manos de la gente, muchas más armas. Y tres, y el más importante, que hay una enorme impunidad. Son muchos crímenes de mujeres, sobre todo, que no han sido esclarecidos. Uno de ellos es el caso de María del Sol. Pero hay muchos, de los 405 que llevamos, que lamentablemente hay un conteo lamentable de mujeres asesinadas. Al señalar que el 8 de marzo es un día emblemático para las mujeres, la periodista demandó, como el resto de las manifestantes, el derecho a vivir libres de violencia. En esta marcha, en Oaxaca, las mujeres estamos tomando la calle, como lo están haciendo en otras tantas ciudades del país, con el mismo objetivo, demandar que cese la impunidad, que podamos las mujeres vivir libres de violencia, que podamos caminar en las calles, como se dijo hace un momento, y resulta muy emblemático porque hay una alza significativa de asesinatos, más de 170% en los últimos cinco años, y pues no podemos seguir en esa circunstancia. Por eso estamos hoy en la calle y no pararemos. Al recordar que en el asesinato de su hija María del Sol, las autoridades no han avanzado en las investigaciones, Jarkín Edgar consideró que ante muchos casos más, se debe exigir a las instituciones el cumplimiento de su trabajo. Las que hemos vivido en carne propia la violencia feminicida, como es mi caso, que le quitaron la vida a mi hija, sangramos todos los días esa injusticia. No podemos tolerar más. Yo he militado hace mucho tiempo en la actividad feminista y nunca pensé que la violencia tocara mi puerta. Para la también Premio Nacional de Periodismo, el aumento de la violencia contra la mujer se debe a tres principales factores. La presencia del crimen organizado, el aumento de armas de fuego entre los ciudadanos y la enorme impunidad en el sistema de justicia. Nos habla de una enorme, una enorme falta de justicia para ellas, una falta de respuesta de las autoridades en Oaxaca. De los 10 asesinatos que se cometen en este país, todos los días Oaxaca contribuye con tres cada día. No hay política pública, es decir, no hay una política que prevenga que es una obligación del Estado mexicano. Lo ha firmado a nivel internacional, está en las leyes federales, está en las leyes estatales y es una obligación del Estado que no se ha cumplido. La marcha que partió frente al Panteón General recorrió las calles de Morelos y García Vigil para posteriormente concluir frente a la Catedral de la capital oaxaqueña, en donde también se manifestaron con la quema de una figura que simulaba la del Ejecutivo Estatal. Durante el trayecto que siguió la marcha, un grupo reducido de mujeres con el rostro embosado causaron actos vandálicos en vehículos del Instituto Nacional de Migración, así como en ventanas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Meganoticias, Yamilet Carranza.